¡Niño! ¡Niño! ¿Qué? Ven aquí que me estoy muriendo ¿Qué quieres? Que me duele mucho, que me duele mucho Ven aquí Ven aquí Búscame en el armario Búscame en el armario y me lo están por tu madre ¿No te lo puedo dar? ¿Me duele mucho? Niño, por favor Niño, trame esa pastilla, por favor Que no os duele ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Crema Me mola Si no está ahí, si no está ahí no hay ningún sitio Mira, eres un malaje Que estoy muriéndome, que eso es lo que te he dicho Que yo me muera y quedaros con la casa Abuela, que a mí no me vende Abuela, a mí frasquito de pequeño me pegaba Mira qué malaje tiene Niño, ve a por las pastillas que las necesito ¿Cómo que te pegaba? ¿Cómo que te pegaba? Abuela, por Dios Ven tú conmigo Bueno, te voy a acompañar, hijo Te voy a acompañar, aunque no me pueda mover Raskito, vengo a por pastillas Hombre, doña Curri y su nieto Pues mira, este hace mucho tiempo que no lo veía Frasca, hombre Sí Ven, 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 frasca, hombre La saluda, hombre Venga, niño, ve Ve que te doy un abrazo No te veía Ay, cuánto tiempo cuando éramos chavales Bueno, ¿qué quieres? Mira, frasquito Que vení, yo no me puedo mover Dame una caja de mi olastán Dame una caja de mi olastán Pastillas, no Pastillas, no Vení, vení Que quiero dar las pastillas que tengo a mover Doña Curra Sabe que sin recetas del médico No se la puedo dar Pastillas, venga ¿Será por pastillas? Mira, frasquito Que tú eres amigo mío de toda la vida De toda la vida Dame eso Que tengo un dolor en la espalda Que no puedo Dámelo Dámelo Te lo ruego Dámelo, por favor A toda pastillas A toda pastillas, vieja Doña Curra Que me van a cerrar la farmacia Yo no se lo digo a nadie Yo no se lo digo a nadie De verdad Mira que me de las pastillas Mira que me de las pastillas Mira, doña Curra Que a mi olastán no le voy a dar Que no me la va a dar Que no me la va a dar Dámela, por favor Que tú me conoces a mí Que tú me conoces a mí ¿Dónde está la receta? ¿Dónde está la receta? Mira, tú te crees que yo Con el dolor que tengo Puedo ir al médico Dámela, dámela Vete al médico Y le calientas la cabeza Que me deje Que ni sin receta No hay nada Frasquito Por mi madre Doña Curra Que tengo 80 años Frasquito Que no Que sí Que no Que no Que no Que no Que no Que no Frasquito Si tú me das el melachán Yo te voy a dar Un paquete de pan bingo Que he comprado Por favor Dámelo Te lo estoy pidiendo bien Ya no hemos gritado Ya ha pasado ese momento Muchas gracias Frasquito Vamos niños Que ya tenemos Lo que queremos Ooooooooh Ooooooh ¡Gracias!